Quién la ve tan linda, quién la ve tan bella, quién la ve tan presumida, si anoche baile con ella, quién la ve tan presumida, si anoche baile con ella. Bailando esta tan bella, en la playa de Marbella, bailando esta tan bella, en la playa de Marbella, era en la playa, y yo al lado de ella. En la playa de Marbella, en la playa de Marbella, quién la ve tan presumida, si anoche baile con ella. Bailando esta tan bella, quién la ve tan presumida, si anoche baile con ella. Bailando esta tan bella, quién la ve tan presumida, si anoche baile con ella, si anoche baile con ella, si anoche baile con ella, si anoche baile con ella. Bailando esta tan bella, quién la ve tan presumida, si anoche baile con ella. Es la patria de bonito, cuando llegó Identidad, así nomás ¡Huy, huy, huy, huy! ¡Huy, huy, huy, huy! ¡Huy, huy, huy, huy! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!